En noticias medioambientales, el impacto de la crisis climática es evidente alrededor del planeta y ahora se sabe que incluso la rotación de la Tierra se está acelerando, algo que podría afectar cómo medimos el tiempo. La razón, el derretimiento de los polos por la crisis climática. Esto ha cambiado la distribución de la masa terrestre. El hielo que antes estaba en los polos en ambos extremos de la Tierra se ha ido derritiendo y gran parte del agua ahora está en el Ecuador. Esto provocó que el eje de rotación terrestre se haya inclinado casi 80 centímetros hacia el este en las últimas décadas. Y es que según la NASA, los polos norte y sur se están derritiendo a una velocidad sin precedentes, 150 mil millones de toneladas al año. Con esto, los relojes de todo el mundo tendrían que actualizarse, retrasándolos un segundo para el año 2029 con el fin de mantener la hora universal sincronizada con la rotación de la Tierra. Gracias.